Hola, muy buenas tardes, te presento una compra más de la tienda CVS Pharmacy, comienza y termina. Y pues, te saluda Kupone, ando y más con María S.B. Hice el especial de gasta 30 y te dan una tarjetita de 10 dólares, lamentada cash card, algo así. Y pues, ahí te va. Usé puro cupón digital, ok. No utilicé ninguno de papelito del periódico, no. Puro cupón que tenía enviado mi tarjeta de CVS. Y quien no los da CVS, esos cupones, te los manda a tu aplicación de CVS, ok. Ahí les va. Yo gasté por todo esto antes de taxis, 33 dólares con 82 centavos, ok. Y tienes que gastar 30 para que te den 10. Yo me pasé un poquito, pero no le hace. Bueno, estos shampoos están en especial a 3 por 12. Tenemos un cupón de 5 dólares en la aplicación de CVS. En la compra de 3 productos, ok. Y este está en especial a 11.94. Son 100 onzas. Tenemos un cupón digital de 2 dólares en la aplicación de CVS. 4.94 en especial, cupón digital de 2 dólares. 4.94 en especial, cupón de 1 dólar en la aplicación de CVS. Después de quitarme 1, 2, 2 y 5, me queda pagar 23.82. Pero, te voy a mostrar los precios y los cupones que yo utilicé. Ahí están. Aquí están todos los cupones que se me aplicaron. Yo rolé 23 dólares en extra bucks o easy fees, como le llames tú. Ok, 23. Tenía que pagar de mi bolsa 89 centavos. En esta tienda casi no cobran taxis. ¿Te fijas lo que me cobraron de taxis? 7 centavos. Ok. Me quedo un poquito retirada, pero vale la pena porque... Allí hice varias compras, ok. Bueno, ya con 7 centavos de taxis me queda la compra por 23.89. Yo recibí 10 dólares en esta tarjetita por haber hecho esa compra. Al final me queda por 13.89 los 6 productos. Pero, yo ya completé el club de belleza. Antes de hacer esta compra, yo compré un labial que estaba 89 centavos. De la marca Wet n' Wild. Y dije, bueno, si agarro estos, ya con eso completé mis 30 dólares de estilo de belleza. Yo necesitaba 12.58. Y ya con estos, pues, la completé. Ok. Yo voy a recibir 3 dólares a partir del día jueves. Ya recibiendo esos 3 dólares, esta compra me queda por la cantidad de 10 dólares y 89 centavos. Por los 6 productos. Tan solo este producto, su precio original es de 17.79. Y como te digo, hoy está por 11.94. Hagan de cuenta que casi, casi me va a quedar, si Dios quiere, pues, por 10.89. Imagínense. Tan solo este cuesta 17.79. Y me va a quedar, pues, 10.89 entre 6. Hagan la cuenta. Ok. Porque yo no tengo cómo hacer la cuenta aquí. No tengo calculadora. Y pues, esta me quitaron un dólar. 2 dólares. 2 dólares. Y 5. Recibí 10. Acompleté el club de belleza con esto. Me va a quedar mi compra por 10.89. Y no sé cómo se te haga a ti. Pero, ahorita está la situación muy, muy fea para cuponear. No te permiten agarrar muchos productos. Te limitan dos compras. Y, ay no. No hay casi nada en la tienda. Es una batalla bien, bien horrible. Yo ya no había cuponeado, pero, pues, dije, se me van a vencer mis cupones. Tengo que ir a la tienda. Voy a aprovechar. Pero, pues, ni modo. ¿Verdad? Así está la cosa muy fea ahorita. Y, pues, hay que aguantarnos. Y, pues, como te voy a mostrar. Aquí está que ya hice mi compra de gasta 30. Y te hagan 10. Ya les mostré mis otras compras. Aquí dice que ya hice la de los cepillos. La de los rasuradores. Del chic. Y del chic. Venus. Aquí. Puede ser Venus o puede ser chic. ¿Ok? Guilet o Venus. Y la otra es del chic. Separadas. Son diferentes. ¿Ok? Y, pues, ya te mostré la fecha. Y todo lo que yo usé. Y los cupones. Y los precios. ¿Ok? Y, pues, otra vez te muestro mi tarjetita. Así es de que esta compra por el día de hoy me quedó por 13 dólares y 89 centavos. A partir del jueves por 10 dólares y 89 centavos. Y, pues, a partir del jueves por 10 dólares y 89 centavos. ¿Ok? Y recuerda que este es el bote más grande. Así que, nos vemos y hasta la próxima. Y, pues, se nos reúne. ¿Cuál es el bote más grande. Y, pues, una línea de información. ¡Vamos! Y, pues, ya... Y, pues, ya... Y, pues... Gracias por ver el video.